¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, pediros perdón por esta voz de shit que traigo. Básicamente, hay varios factores determinantes que son, el primero, que estoy medio malo, de catarro, gripe, constipado, llámalo X. Y el segundo, pues que ayer fue noche buena y hoy llena vida. Y quieras que no, entre que sales, vas de bares, tienes que gritar para hablar con la peña y demás, fuertes la garganta. Y ahí estoy un poco en lo que ven siendo la mierda. Quería hacer este vlog ayer, en noche buena, lo que pasa que, bueno, ya sabéis, en estas fechas, lleguen colegas de fuera. Entre que quedes con uno para tomar una cerveza, que viena, vete otro, que hables con no sé quién, que vas a cenar para aquí, que vienes para allá. No tuve tiempo, chicos, no tuve tiempo de hacer nada. Entonces, bueno, ayer os comento, por la tarde ya salí como a las 5 y media de la tarde de casa. Llegué para cenar a casa a las 10 menos algo. Ya estaba aquí toda la familia, cenamos, me acosté como a las 4 y media de la mañana. Me levanté hoy a las 2 y pico de la tarde, voy a comer otra vez y por la tarde volví a salir para tomar algo con más colegas y acabo de llegar a casa. Entonces, no tuve tiempo físico ni para grabar, ni para editar, ni para nada. ¿Para qué hago este vlog? Pues para dos cosas, la primera, bueno, para tres cosas realmente. La primera, para felicitaros a todos les navidades, ¿vale? Porque, joder, que menos, ya lo puse por Twitter, ya lo puse por Instagram y, bueno, también quería hacerlo aquí en un vídeo para que tengáis feliz... Bueno, quería decir que tuvieseis feliz nochebuena, pero supongo que espero que os haya traído muchos regalos Papá Noel, ¿vale? Me lo podéis dejar en comentarios que os trajo por ahí. A mí no me trajo nada, ¿vale? No me trajo nada. Fui a Bad Boy, fui un Bad Boy y no me trajo nada. Y que tengáis feliz Navidad. Ahora ya, de que a final de año, que carguéis les piles para en Nochevieja reventarlo todo. Y los reyes, los reyes magos, que a ver si os portasteis bien y no os traen cargo, ¿eh? Ya lo miraremos de que haya, que todavía queda. Eso es lo primero, para desearos ahí una feliz Navidad y espero que estéis jalando white or ron y que comáis bien y que estéis ahí a tope de power. Lo segundo, ¿vale? Os quiero recordar que ya lo llevo haciendo bastante tiempo, pero hoy es 25 de Diciembre. Y hoy acaba el día, el tiempo para el sorteo que estoy haciendo en Instagram de una equipación que queráis vosotros. La de Madrid, la del Barça, la del PSG, la del Manchester City, la que queráis. ¿Cómo? Era por el especial 40.000 y dije que por cada 5.000 suscriptores más que tuviéramos meteríamos otra equipación. Estamos ahora en 46.000, con lo cual el sorteo será de dos. Habrá dos ganadores, ¿vale? A falta de uno habrá dos. Os dejaré abajo el link al Instagram para que vayáis al sorteo, que básicamente consiste en dar like a una foto, seguirme y comentar en esa foto. Tengo la voz en la puta mierda, no les lo digo que estoy reventado. Y comentar con dos colegas, o sea, comentar a dos colegas, mencionar a dos colegas en la foto, muy fácil, ¿vale? Voy a dar el ganador sobre las 12 y media, una de la mañana, para que tengáis tiempo, ¿vale? También quiero deciros que se va a venir por el canal este periodo vacacional, que ya sé que muchos desde el viernes tenéis vacaciones. Básicamente vamos a darle caña al camino, chicos, vamos a darle caña al camino. Voy a subir vídeo diario de El Camino. Empezaremos mañana, será todos los días. Pues no sé a qué hora sacarlo. Podéis déjamelo en comentarios si preferís que lo saque, digamos, por la mañana, hacia las 12 de la mañana horario español, o si preferís a última hora del día, por la noche, hacia las 8 y media, 9 de la noche. Lo que vosotros queráis. Podéis dejarme abajo qué horario os molaría, para subirlo todo, pum, día tras día, todo el camino del tirón. Ya sé que mucha gente lo hizo, pero yo no lo hice. Quiero hacerlo, vosotros me pedís que lo haga, así que lo haremos así. Tal vez puede ser que mañana, a las 12 de la mañana, hagamos directo de modo manager, para acabar el manager del Sporting. No os lo puedo confirmar aún, simplemente suscribíos y activad la campana, que de esa manera os enteraréis. También si me seguís en Twitter e Instagram, pues pongo historias y tweets avisando, con lo cual no sé si será 100%, pero casi seguro que puedo hacer directo mañana por la mañana a las 12. Si no, bueno, pues ya miraremos a ver cuándo lo puedo hacer, porque hay que acabar y sin modo manager cuanto antes. Ya empezar otro o mirar a ver qué hacemos. Y nada, simplemente quería eso, comentaros un poco por aquí también, que el apoyo al canal está siendo increíble. Los últimos vídeos metisteis un punch ahí a base de views, a base de likes, a base de todo, muchísima gente nueva. Y... Joder, tengo la garganta en la mierda. Y nada, tío, es eso, que deis hay calor al sorteo, que apuréis opciones, que aún podéis ganar. No os saqué todo a los ganadores, avisaré en una historia de Instagram, cuando eso vale, haré una historia, mencionaré a los dos ganadores, me pondré en contacto con ellos y se les enviarán los camisetes. Y... nada, espero que participéis todos y que si no tienes Instagram, que te lo hagas, tío, que tardes 5 segundos en hacerte el Instagram y ahora todos los youtubers están haciendo los sorteos por ahí, con lo cual no solamente te vas a aprovechar de mi sorteo, sino que seguramente que a la larga participes en muchos más, porque yo ya estoy pensando en hacer otro, con lo cual amo a calmarnos y créate un Instagram. Y sígueme, hermano, que además tengo fotos, tope gama, eh, 100% tope gama. Y nada más, chicos, un vlog así un poco rápido, un poco para que os pongáis al día y... y nada, déjame un buen like ahí de felicitación de Navidad. Suscríbete si eres nuevo, participa en el sorteo, no seas tonto, participa, que puedes ganar una camiseta. Y yo con esto y un cucurucho me piro. Voy a ver si tomo un poquitín de limón para la garganta o miel o... o una aspirina o algo, hermano. Todo en la mierda, todo en la mierda. Un brazo, crack de cric de croc de croc. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!